Doctor Cajías, bienvenido. La División de Cultura y Arte es realmente complacido por tenerlo nuevamente ahora en nuestro estudio para poder hablar un poco de toda la trayectoria que tiene la Llamerada San Andrés. Este año, doctor, la Llamerada San Andrés, en marzo, me dice, ha cumplido ya 38 años mostrando la cultura y, por supuesto, la danza de la Llamerada. Doctor, quiero que me resuma en una frase. ¿Cómo usted resumiría estos 38 años? Bueno, es difícil resumir en una sola frase, pero lo que quiero recordar, que es muy importante, es que todo este movimiento juvenil, de lo que llamo yo las culturas juveniles folclóricas, fue un impulso que nació precisamente en la década de los 80. La primera fundación de la Llamerada fue en 1980, a los 50 años de la autonomía, y participamos en el gran poder, pero luego vino el golpe de García Més, etcétera, y todos volvimos a refundar en 1986, por eso cumplimos 38 años. Surgió esta idea, ¿por qué no contagiamos esta euforia folclórica al resto de la universidad? Y junto con Luis Emperdi, que fue también de nuestra Llamerada, aguatero de una bella Llamerita, él entró a la extensión universitaria y ya fue el que armó todo esto de, esta idea, ¿no?, de una entrada, que antes era en marzo, y desde esa primera entrada he tenido la suerte de participar, y hemos tenido la suerte de participar como Llamerada, ¿no? Y, bueno, rápidamente diría que al principio éramos 70, dos profes, profes Bustillos de folclor y yo, yo era ya profesor de la historia de la cultura, y me convencieron estudiantes, sobre todo del ballet folclórico. Entonces yo diría que tanto la Llamerada como de la entrada universitaria ha sido sobre todo una obra de los estudiantes, una generación que le gustaba el folclor. Bien, al principio nuestros trajes eran alquilados, etcétera, y luego ya entramos, como se dice, en las grandes ligas, entonces ahí ya hay que tener traje propio porque bailamos en varias fiestas durante el año, y ya dejamos de ser 70, ahora somos, según la fiesta, pero en general ya llegamos hasta 300, ¿no? Y cada año, y eso va a explicar Kimberly, ¿no?, cada año tenemos un mensaje que va sobre todo a través de nuestro traje. Entonces todas las nuevas generaciones traen nueva vida, nueva alegría, pero hay cosas que se mantienen, por ejemplo lo del traje, inclusive nuestra coreografía. Ha habido algunas variaciones de los pasos, pero desde el principio, y nos enseñó un viejo Llamero, ¿no? Él fue, y la gente del ballet folclórico fue los que crearon nuestra coreografía ya desde el primer año, y la mantenemos en general bastante. Lo que sí hemos cambiado mucho son las canciones, ¿no? Tenemos la suerte de que cada año hacemos una inversión para que grupos como lo ha hecho en su época, las Pachas, pero ahora sobre todo el grupo rudeño Yara, compongan nuevas canciones para la Llamerada. Como le digo, fuimos la primera fraternidad de la UNSA, ¿no? Y así como los primeros caporales universitarios fueron los de San Simón y se pusieron San Simón, nosotros nos pusimos San Andrés. Pero luego hicimos todo un trámite legal para que nos den el permiso de usar el nombre, ¿no? Y felizmente ya hace varios años lo conseguimos. Y en el reglamento se pone, ¿no? San Andrés es fraternidad institucional. Y de hecho, por ejemplo, nuestros delegados de arquitectura, la delegada suplente de trabajo social, nuestra defensora de la monografía de derechos y así sucesivamente, ¿no? De todas las carreras. Y en ese sentido somos ya, nacimos en turismo, pero ahora somos una fraternidad institucional. Tenemos esa alegría, pero a la vez ese deber, ¿no? De representar bien, porque llevamos el nombre de San Andrés. Y todas nuestras canciones terminan como... ¡Unsa! ¡Unsa! ¡San Andrés! Bueno, Freddy Bustillo, que me ayudó a fundar, era el profesor de folclor, precisamente, de la UNSA. Luego estaban nuestras filas. Le digo, docentes, ¿no? Pues los estudiantes todos destacan en sus cursos. Pero digamos, los que ya fundaron y ahora son docentes de la UNSA. Mónica Chacón, que es docente de turismo. Audalia Zurita, que es una conocida abogada de nuestro medio. Lili Zurita también. Y así varios, varios docentes que en ese momento eran estudiantes, ¿no? Todos eran estudiantes en ese momento. Y pasaron por... Nuestra fila sería larga y por ahí me excitaba a los que han sido más fundadores, ¿no? Pero por suerte hemos tenido mucha gente que luego ha destacado profesionalmente y también dentro de folclor, ¿no? Bueno, empezaremos por lo triste que es sobre todo, ya menos que se nos ha ido también al otro mundo, ¿no? Por ejemplo, siempre recuerdo, además siempre recurro a ella cuando hay líos que solucionar. Le digo, querida Pata, ayúdame, que hay un pequeño conflicto entre las ñustas, por ejemplo. Que a veces son problemas chiquitos, pero se pueden volver grandes, ¿no? Su partida fue increíble porque ha sido un motor muy grande, ¿no? Entonces quizá unos recuerdos tristes. Ahora alegres tenemos muchísimos, nuestros triunfos. No es fácil, todas las fraternidades tienen problemas, pero se abre el telón y todos se olvidan y sale algo extraordinario. Entonces la disciplina para los ensayos, a veces no todos cumplen, como a veces sucede, ¿no? Pero yo le cuento una mía, ¿no? Y medio chistosa, porque la verdad es que yo no bailaba, no era... Salía algo de cueca y mis estudiantes me enseñaron, ¿no? Y entonces he tardado hasta ahora, ¿no? La jefa de la Comisión Artística les dice a los nuevos... Bueno, cuando yo asistía a todos los ensayos, estos son los pasos, no bailen como ese señor. Bueno, y una vez había un paso, que era el paso 5, me acuerdo, que había que dar una vuelta increíble. Yo siempre me equivocaba. Y entonces una chorita gritó, ese señor parece helicóptero. Entonces desde ese entonces ese paso era el paso helicóptero. Entonces así han sucedido anécdotas, ¿no? Y otra vez un periodista cochabambino me dijo, ¿Y dónde aprendió usted a bailar en Llamerada? Yo estaba pasando por Cochabamba. Le dije, bueno, me han enseñado mis estudiantes, etc. ¿Y dónde se ha olvidado? Me dijo, bueno, así he tenido anécdotas muy graciosas, pero no me han impedido seguir bailando. Una invitación para que más estudiantes universitarios se sumen a formar parte de las filas de la fraternidad. Miren, está, nuestras puertas están abiertas, somos una fraternidad inclusiva. Claro, por acuerdo a las reglas de la universidad, para bailar la entrada hay que ser de la comunidad universitaria. Pero hay otras fiestas que incluimos de toda edad, etc. Nuestros exalumnos, hasta mamás que se presentan, que han visto a su hija y la mamá también quiere bailar. Pero especialmente la comunidad universitaria, los invitamos, por favor, docentes, administrativos, y sobre todo a los estudiantes, porque lo que más queremos es que se transmita de generación en generación. No dejen de ver nuestras páginas. En octubre empezamos nuestras actividades para el siguiente año, porque nuestra primera actividad es el Carnaval de Oruro, y como se sabe, el primer convite es el segundo domingo después de Todos Santos, ¿no? Así que todos los interesados, todas, por favor, estén atentos a nuestra página de la Llamenada San Andrés. Bienvenidas y bienvenidas. Mi nombre es Kimberle Anaí López Santa Cruz. Estoy en la carrera de Derecho. Este ya va a ser mi segundo año en la Llamenada con este carnaval. Y esta gestión he sido designada como vocal de la directiva de la Llamenada San Andrés y también estoy como subguía de la Llamenada San Andrés. Algo importante también ha sido que cada año cambiamos nuestros trajes, cada cinco años se mantiene el color de la unza, que es el rojo y azul. Y este año se ha escogido este traje, estos colores, por el Año Internacional de los Camélidos, que ha sido declarada por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Los trajes de la mujer contienen lo que es la blusa de valletilla, lo que es el aguayo, lo que es la onda o coragua, lo que es la pollera, los fustes, que tenemos cuatro fustes, y la montera, que también representa lo que son las autoridades aymaras, que la Llamenada significa, o viene del idioma aymara carhuani, que significa la vinculación entre el hombre y las llamas, el arreo de las llamas. Entonces, los colores que se han escogido, así del blanco y azul, son los, diré, el blanco y el plomo, que son los más representativos. El plomo significa elegancia, pulcritud, el blanco significa pureza, paz, y también el plomo es por los camélidos, que es uno de nuestros colores de las llamas, es el plomo, y los fustes que tenemos acá, que es el naranja, que significa luz, el celeste, que significa el agua, por la escasez que hemos vivido, y el verde, por la naturaleza, y también el blanco, la paz. En cambio, en el hombre tenemos igual lo mismo, que es su pantalón de valleta, su camisa de la misma forma, su huisca, que va al contrario del aguayo, su montera, que igual representa lo que es de alta tala, y las medias de kaito, junto con las ojotas. Y en la montera podemos ver el signo representativo de la universidad, que representamos a la universidad, somos una institución, y así entramos en la entrada universitaria, como una institución. Aquí podemos ver una U. Y un aporte que hemos hecho en la monografía, y algo muy importante que hemos considerado, es lo que ha sido sobre la llamada punneña, que también ha sido declarado Patrimonio Cultural, pero bastante averiguación hemos hecho con los integrantes de la monografía, que sería con Lili Zurita, que es parte, el doctor Fernando Cajías a la cabeza, la doctora Mónica Echacón, con Nancy, que es la encargada de lo que era el tríptico y todo ello, Miguel y Katy, que son nuestros delegados de la entrada universitaria, hemos planteado este punto porque hemos visto que se estaba realizando una copia, una copia inapropiada de lo que era la Llamerada, porque la Llamerada es de Bolivia, no de Perú, entonces hemos identificado que las canciones que son de Yara, que es un grupo representativo de la Llamerada San Andrés, que es la que más realiza nuestros temas importantes y muy conocidos, se han utilizado por la Llamerada punneña como si fueran propias. Entonces, nuestro objetivo es difundir esto junto como lo hemos hecho en la declaración para mantener lo que son nuestras danzas como bolivianas, entonces ese es nuestro objetivo, prevalecer que se mantenga que es boliviana y que la Llamerada se conozca como que es de Bolivia. Así se baila Llamero, con la Llamerada San Andrés, ¡Un sol! ¡San Andrés! ¡Un sol!